¡Hola! No nos conformamos con sorprenderte. ¿En qué puedo ayudarte? Ahora vamos a hacerte flipar. Un inesperado flashazo de magia en tu vida que te sacude y te descoloca. Tú abre bien los ojos. Esta viene así de fábrica. Él se encarga de dejarte boquiabierto. ¡Arriba, arriba! ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡No me jodas! Efecto Carbonaro. Es un programa de cámara oculta de la tele. En TNT.